Hola, hola, bienvenido. Hola, hola, bienvenida. Mi nombre es Marisol y este es mi primer video de ASMR. Espero que les guste. La verdad, no tengo micrófono. Desde hace mucho quería hacer este video y pues decidí hacerlo con un Manos Libres, como verán. Todo está muy a la mexicana, muy improvisado, pero espero que no se escuche tan mal. Y bueno, decidí hacer un video de ASMR comiendo comida chatarra que me encanta. Hoy es sábado, por lo tanto me voy a dar gusto con golosinas. Si tú eres de las personas que les da asco escuchar a la gente comer, te aconsejo no ver este video porque de eso se trata. No quiero causar molestias. Y bueno, vamos a comenzar. Lo primero son estos fritos que se llaman tostileo. Son botánicos. Otras personas que están en la xixi y chiles. Toma. Comen a la xixi. Oh, pero a la xixi. Come. Toma. Toma. Miam, Miam, Miam... Ahora yo Están muy ricos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en México son la sensación papas fritas onduladas con queso ¡Suscríbete al canal! 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 jomitas de gusanitos agridulces 50 cm 70 cm 50 cm 50 cm jomitas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!